¿Qué pasa con el barrio Rincón del Valle? ¿Qué estaban haciendo ahí? No pudieron responder puntualmente por qué motivos se encontraban. Es así que inmediatamente le daba conocimiento a la policía, se encontraba en las inmediaciones, se acerca y pueden contactar que estas personas tenían las llaves de la puerta trasera de su vivienda, lo cual llamó poderosamente la atención. Y bueno, fueron trasladadas inmediatamente a la comisaría, lugar donde se les dio ingreso por violación de domicilio. No, estas personas no son conocidas del damnificado en este caso y tampoco son oriundas de esa localidad. Son personas que son conocidas en el ambiente delictual, son de acá de la ciudad de Tierra. ¿Qué pasa con el barrio Rincón del Valle?